El Deporte de Ciencia en nuestro departamento continúa con su etapa de preparación, pensando en los chequeos selectivos que se avecinan en lo que concierne a los Juegos Atléticos Nacionales. Las ramas masculina y femenina vienen cumpliendo con una serie de preparaciones a nivel de eventos regionales, a la expectativa de conseguir el apoyo por parte de la Secretaría de Reglación y Deportes y poder desplazarse al interior de nuestro país para cumplir con la preparación y los selectivos, los cuales se entregarán los cupos definitivos al máximo certamen deportivo de nuestro país. El ajedrez es una de las modalidades que tiene muchísimos practicantes en nuestro medio, sobre todo en las categorías menores. Se espera la renovación de los mejores tableros a nivel de nuestra región y la clasificación de las ramas masculina y femenina a los Juegos Deportivos Nacionales de nuestro país.